Se aventaba un swing precioso que es ruso. Bueno, ruso, Snoopy, Jorge, Chicano, Chicken y Eddie. Ellos son los meceritos 2020. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! Exactamente, pero de verdad es asombroso que ruso es la güera sosa de los meceritos. Es impresionante lo malo que es. Yo me la acabo de prender aquí atrás, ni me diga nada. Espérame, no, tú te lo prendiste en 30 segundos. ¿Qué rol estabas bailando, ruso? Me la prendí yo en lo que llegué y me quedé medio dormido. Sí. ¿Cómo no vas a ganar? Lo pone nervioso Marina. ¿Pero qué te aprendiste? ¿Cómo no vas a ir? Me equivoque. Señor, pero en TikTok le salen los bailes bien sabrosos. ¿Qué pasó, güey? Lo que importa es la actitud y las ganas de trabajar. ¿Y cómo es entonces? Pues así, a ver, ¿cómo es? A ver, el pasillo. A ver, fíjense. Ahí está. No es TikTok, papá. No es TikTok. No, no te voy a hacer nada. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo no se va a equivocar si está marina? Sí, está nervioso. Acuérdate que después del portal vas a un lugar. Tengo que tener cuidado con mis compañeros. ¿Tú todo pedo? Todo pedo, todo pedo. Ok. Nuevamente, señores, por segunda ocasión, porque ruso ya entró en acción. Los meceditos chafas están aquí, claro. Bueno, menos Snoopy porque sí fueron 30 segundos reales de lo que se lo aprendió porque los demás están en casa de carambas. Pero ruso, sí. Ruso, te hablan en la cafetería. Yo no sé por qué se quedó con nosotros tanto tiempo, ruso. Ruso, te habla doña Coco que le pagues. ¿Quieres que me mueva? ¿Quieres que me mueva porque estás tomando los meceditos? Porque te cambies de morfi. Sí, sí estoy molesto. Me robaron. Hable la seguridad, por favor, porque me robaron. Sí. Señor, tiene seguro su cloneta. Aquí están los meceditos. ¡Viva! Viva! Más veces. Más veces cuerpo con esa actitud. no ves el cuerpo con esa actitud y ahora, jala, 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 y ahora. ¡Eso! 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 Jala, 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 jala. Es que como lo mueves tú no lo mueves nadie. Espérame, 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 espérame. A ver, ¿puedes o no puedes? Sí puedo. ¡Ok! ¿Sabes qué? Y después de los pasos, señor. A ver, vete para acá, Ruso, aguántame tantito. Quédate aquí a nuestro lado Señor Es más, ¿sabes qué? Mira, ven, Ruso Empiezan los mortales y te sales Sí, ándale, ándale, vente para acá Ándale, Ruso El todo pede, el todo pede Nada más que anda cansado Ay, Maribel Es que tú no me entiendes, Maribel Señor, yo todo pedo Me sale mejor O sea, yo todo pedo y todo Oye, qué alto está Qué importante la sonrisa, señor Ok, Agusta te molesta todo, qué horror La actitud, la energía, las ganas, la sonrisa Qué desesperación la tuya, de veras Ok, aquí está, es que mi chícharo me lo robaron Ese está todo abierto Ya, vengas, te apaciéntate No, pero faltan 15 días Voy a tener, ¿dónde lo voy a usar, papacito de mi vida? Me voy a Miami, papá Se vende chícharo Informes inbox Hasta que te hay chícharo, bueno Me voy a canal 2 de Cadereyta, papá Así es, así yo se las pongo Con mi Juanito Pestañas Vamos a hacer programas juntos Dime qué te traes Yo sí voy a necesitar, Mayito Me lo robaron Ladrón que roba, ladrón ¿Cómo se va? Vas, vas mucho allá al cazón ¿Te oí? ¿Te oí? ¡Mencerito sale! ¡Vivo! Como lo, como lo, como lo ¡Eso! Como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Mueve ese cuerpo con esa actitud Y ahora jala, 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 jala Es que como lo mueves tú no lo mueve nadie Súbelo, bájalo, haz un disparate Aquí hace calor, nena, eso hasta que arde Ven y dame clases Mueve ese cu Mueve ese cu Mueve ese cuerpo con esa actitud Mueve ese cu Mueve ese cu Mueve ese cuerpo con esa actitud Ok, a ver, espérame, 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 tatito Jorjito, creo que también vas a hacerte un poquito Aguántame, tatito, ma No, señor, no, no, no Ponte sostén, Jorge No puede ser, de veras No, que puede ser, mejor me voy a otro lado, señores Porque sí, ¿saben qué? Ahora sí viene el reto El reto de las dos princesas La que se le ve negro, negro, negro Y la princesita preciosa Maribel, claro que sí Ella sí todo pede Así es que, tu punto de reunión ¡Ay! Faltan solamente 22 días Para que acabatelo Y 15 días, tábiles Para que acabatelo Se acabe Miami, vamos para allá Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos Y el niño, estamos disponibles en Miami Y el señor Oh, yeah Este es el reto de la noche Todas las noches rompemos Oh, yeah